Esta semana habíamos trabajado muy bien, en realidad hemos hecho las cosas que necesitábamos y que deseaba el grupo. Creo que hubiese sido muy bueno jugar, eso está claro. Nos topamos con esta sorpresa y sin embargo ahora nos queda adaptarnos, sabiendo que muy probablemente en días venideros vamos a tener un traje bastante ajustado de partidos. Y bueno, ahora mentalizarnos que durante dos semanas vamos a tener al grueso del grupo trabajando sobre la idea que quiere Dublas y bueno, mentalizarnos para lo que viene, con la ilusión, con la esperanza también de que los cinco jugadores que tenemos en la mayor y los cuatro que tenemos en la sub-23 tengan buena participación para que no pierdan el firme y así todo el grupo se encuentre, por así decirlo, de buena manera y al cielo cuando ya los tengamos antes del partido contra el río. Vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar lo mejor que se pueda, vamos a buscar que el grupo siga integrándose y siga tomando la idea del entrenador y bueno, lo que deseamos, claro está, es que después de estas dos semanas siga plasmándose en la cancha y ojalá de una manera todavía más ordenada lo que quiere el cuerpo técnico. Por eso hay que sacar de todo lo positivo, tenemos claro de que nuestro grupo, el grupo de jugadores es un grupo muy competitivo, un grupo muy capaz, un grupo que estamos seguros tiene una mentalidad ganadora y que en cuanto estemos todos integrados y todos, por así decirlo, de una manera pensando en lo mismo, vamos a tener más posibilidades y sí, necesitamos equilibrar a todos y cada uno de los jugadores para que en el momento que Douglas decida, quiero a este, quiero a aquel, quiero al otro, el que entra a la cancha les rinda el 100%. A Dios gracias, tenemos un grupo muy capaz, algunos jugadores que hasta el momento vienen entendiendo que cada uno tiene un rol dentro del equipo, a algunos les tocará el rol de participar muchos minutos, otros quizás menos, pero sí trabajamos dentro de lo colectivo y como usted menciona, es casi un hecho que en algún momento por la seguidilla de encuentros, todos van a tener que darnos una manita, todos van a tener que participar, todos van a tener que estar disponibles, es lo que más nos interesa y por ahorita contentos. Mire que solo nos falta prácticamente el caso de Titi para tener el grupo completo y eso es un gran aliciente también para nosotros que estamos trabajando de manera, pues digamos, por ahora muy acelerada.